¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Importante, como en todos estos vídeos, os dejaré esta web, Destiny Reminders, abajo en la descripción para que podáis ir a este apartado y buscar el modificador o lo que sea que estéis buscando y podáis ser notificados en cuanto llegue. Digamos que quieres este modificador, el de reservas extra, que es uno de los que os voy a mencionar ahora que ha llegado hoy, pues tan solo tienes que venir aquí, clicar aquí, poner tu email y te notificará en cuanto esté disponible. Como veis ahora está de color azul porque está disponible, pero si llegas tarde puedes poner aquí tu email y la próxima vez que regrese te avisará. Y de nuevo, hay algunos de esos que tardan medio, incluso un año, más de un año han llegado algunos en rotar, en volver a aparecer, por eso es importante tener aquí la lista, ser notificados de los que os faltan y no perderos ninguno. Como veis también cuenta con otra serie de categorías, como sectores perdidos, chur y demás, así que si os interesa os la dejo en la descripción. Ahora, aquí estamos en ADA1, tenéis menos de una hora, alrededor de una hora en lo que estoy subiendo este vídeo para ir a haceros con estos modificadores. El que nos interesa en particular es este de aquí, Reservas Extra. Este de hecho vino hace 2-3 semanas, puede ser, o si hice un vídeo hablando de este porque para mí es de los mejores que hay. O sea, 100% necesitas este mod para los builds de carga de luz, es muy bueno, muy útil la verdad. Como veis lo que hace es que cuando tienes carga de luz activado, derrotar combatientes con daño de vacío, o sea puede ser armas, subclase también, habilidades, te permite obtener munición especial, aumenta la posibilidad. Ahora, cuantas más cargas, más posibilidades, baja un poco el intelecto en 10, aunque personalmente lo tengo casi siempre muy alto, no es de lo que más me preocupa porque es muy notable. O sea, no sé tú, pero yo personalmente hay armas, ahora no sé, o si tengo aquí de hecho coordenadas cartesianas con arma mortal, esta personalmente la uso muchísimo y prefiero, prefiero mil veces que no me falte munición de esto que ese 10 de intelecto. O sea, a mí no me importa ese 10 de intelecto mientras no me falte munición de esta, por ejemplo, igual hay otra especial a la que le quieres sacar partido y personalmente creo que es de los mejores mods por eso mismo. Hay algunas especiales que revientan mucho y con esto no te va a faltar munición casi nunca, si lo juntas por ejemplo con localizadores de munición y demás. Luego, otro buen modificador que ha llegado es pozo de utilidad. Ahora, personalmente no uso tanto los builds de pozos, aunque hay algunos muy buenos y este igual te interesa, hace que al recoger un pozo elemental de vacío se obtenga energía de habilidad de clase. Se pueden acumular múltiples copias de este mod, que como veis solo cuesta un punto de energía de vacío para aumentar el efecto. Personalmente creo que este es genial, como veis cuesta 3 de energía, que la verdad es bastante razonable, en plan es bien. Así que os recomiendo mucho ir por este, compartirlo con los panas, si no lo tienen todavía con la escuadra, súper importante. Y luego, por otra parte, si os falta cualquiera de estos mods y no habéis podido llegar a tiempo, o si buscáis cualquier otro, como os digo, como os he dicho al principio, tenéis la web de Destiny Reminders para ir por ellos y ser notificados en cuanto lleguen. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda, nos vemos más tarde con Chur, ahora en brevas, de hecho en un par de horas. Suscribíos si no lo estáis, decirle a vuestra madre que la queréis, buen día, mejor fin de, y nos vemos de nuevo ahora con Chur. Adiós. Chur.